Un tema muy común que se confunde con la pudrición es la deshidratación de nuestras plantas. El día de hoy te voy a mostrar de una manera rápida y sencilla cómo eliminar este problema. Vamos a verlo un poco más de cerca. El suelo está seco. Mira esta planta. Está arrugada. Para empezar, las características son estas. Tu caudex se arruga, se ve chupado. Al apretarlo, mira, está blando. Y mucha gente dice, oye, mi planta está blanda, tiene pudrición, no la quiero perder. La pudrición es diferente y tienes varios ejemplos en este canal. En la pudrición, la piel se cae más fácil, se nota que hay agua adentro y hay un olor desagradable. Y la pudrición sucede por un exceso de riego, mal suelo, se abre alguna herida, se compacta el suelo, se abre alguna herida, entra agua de riego y se empieza a pudrir. De hecho, es muy diferente la deshidratación. Es verdad que una planta se torna blanda. Mira cómo apretamos esto y, ¿lo ves? Pero es diferente. Algunas hojas se queman, como es el caso de estas de acá. El sol está quemando algunas hojas. Y mira, mira cómo se ven los tallos blanditos. Ve esto. ¿Lo ves? Troncos delgados, hojas quemadas. Estas plantas están deshidratadas. El suelo está seco. Algunas de las características son tu suelo está muy seco, está en una zona de mucho sol y tu planta está blanda. Eso significa que están deshidratadas. Veamos un ejemplo más. Esta que es un poco más grande. Este tronco debería ser más fuerte. Toquemos y se nota un poquito blando. Lo apretamos y está un poco blando. Aunque si bien es verdad que a la juventud de estas plántulas pequeñas es normal que los tallos estén blandos. Hay gente que aprieta y dice, está blando. Sí, 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 pero es normal por la edad. Porque no son plantas de un caudex robusto y firme de 3, 4 años de edad. Son plántulas de meses. Entonces veamos esta que está arrugada. Si tú ves arrugado, está deshidratado. Si ves hojas quemadas, está deshidratado. Si está un poco blando, puede que sea normal por la edad. Tenemos que entender eso. Muy bien, hay dos formas de solucionar esto. La más fácil y sé que todos vienen por la más rápida. Y la forma en la que vas a aprender a que esto no te vuelva a pasar. Y qué hacer y tener la lógica suficiente para gestionar este problema. Voy por la más fácil para la gente que no quiere estar mucho tiempo acá. Primero, retira ya, ya, ya del sol. Sin excusa ni pretexto, quítala del sol para que no se siga deshidratando. Vamos a regar bien cada que se seque tu suelo. El riego de un adenium es cada que se seque tu suelo. Depende de la zona en la que tú vives. Si vives en una zona de mucho calor, obviamente cada dos o tres días va a estar seco el suelo. Entonces tienes que volver a regar bien. Coloca en un lugar con sombra. Protégela del sol, pero que haya mucha iluminación. Mucha iluminación, pero no sol directo, ¿sale? ¿Cuánto tiempo? Un mes o dos meses. La vida es así, lo siento. Esto es lento. No se va a recuperar en una semana. Tienes que entender esto porque hay así de gente en Facebook preguntando ¿qué hago para que se cure? Ya, 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 ya no la quiero perder. Por favor, primero entendamos que esto no es así. Pero bueno, la breve explicación es retira del sol, déjala en sombra, riega bien cada que se seque tu suelo y tenla un mes ahí. Al paso de un mes, dos meses, va a ir tomando su firmeza. Esto es así. En un grado tan avanzado va a tomar hasta tres meses. Mucha gente la pone con aspirina y cosas así raras. En lo personal, te pregunto a ti, ¿para qué la prisa? Esto se va a solucionar sí o sí, si haces lo que te digo. Sombra, su buen riego, porque esto te pasó por no regarla y por tenerla en un sol muy fuerte. Y tu suelo debe drenar bien. Si tu suelo es suelto y drena bien, no se te va a pudrir, ¿sale? Asunto arreglado. Ahora, esa fue la explicación fácil. Pasar a sombra, sin sol directo y el buen riego. ¿Quieres una explicación más detallada? Vamos a lo siguiente. Así que vamos a estar un buen rato aquí sentados. Primero, pregúntate por qué pasó esto. Esto pasó porque por algún accidente no pudimos regar bien. ¿Sale? Estas plantas no estuvieron bajo mi cuidado durante meses. Entonces, ¿no se pudo regar bien? Ya está, no pasa nada. Y dos, son plantas jóvenes. Las plantas jóvenes siempre tú debes de evaluar si el sol es muy fuerte. Las temperaturas están cambiando en todo el mundo. Si el sol es muy fuerte, es más fuerte que el año pasado. Sí, es verdad. Cada año creo que es más fuerte el calor. Si es muy fuerte, esta planta las empezó a deshidratar. Yo debí salir por lo menos, o sea, la persona que la tuvo dos, tres días y ver, ah, caray, se está deshidratando, la retiro. Menos horas de sol. El sol matutino es menos agresivo que el sol vespertino. El sol de tarde quema más, es más fuerte. Entonces, ¿por qué pasó esto? Por falta de riego o por exceso de sol o ambas juntas. Bien, ¿qué tengo que hacer para que esto no me vuelva a pasar? En primera, actuar. Retiramos del sol. Vamos a regar bien. Bien, si ves que hay hojas dañadas, hojas cafés, retíralas. Esas no se van a recuperar. Quítalas, retíralas. Ya volverá a salir follaje nuevo. Riega bien. Procura que cuando riegues no le caiga agua encima. No vaya a ser que se te ocurra regar por las mañanas. El sol salga y todavía le pegue un poco de sol. Se queme esa parte, se provoca una herida y se empieza a pudrir. Ojo. Entonces, procura regar simplemente el sustrato. Riega bien, bien, bien hasta que salga el agua por abajo. Y ya está. La vas a tener en sombra. Esto debes de entender ya que es un proceso que es lento. Te va a durar hasta tres meses sin recuperarse. Pero créeme, yo he sacado muchas plantas así con deshidratación. No es para volverse loco. Es algo muy común y muy fácil. Pero, ¿qué pasa? Queremos soluciones rápidas. Y lamento decirte que esto no es así. De una semana a otra o de dos o a tres no se va a poner firme tu planta. Ninguna planta en realidad. Es muy raro. A no ser que sean otra especie de plantas que sean de interior. Que si no las riegas un día, dos días se apagan. Al tercer día las riegas, al cuarto están así. Pero en esta especie no. Así que sácate de la cabeza que por favor que lo vas a solucionar en una semana. No es así. Y es muy simple. No tienes que comprar nada. Olvídate de remedios mágicos. Simplemente riega bien. Evalúa si tu suelo no estaba muy apretado. Aprovecha para cambiar un suelo que nutra bien. Evaluemos el suelo que tenemos. Tiene que ser un suelo que drene bien y a la vez aporte nutrientes. Ya hay videos que tengo hablando de este tema. Para no perder tanto tiempo del tuyo. Drena bien el suelo. Puedo regar con confianza. Hasta que escurra el agua. No pasa nada. Mantén tus hojitas libres de polvo. Para que no se ocasione algún hongo por ahí en el follaje. Y pues nada. Esto se va a recuperar sí o sí. Hay otra cosa que puede pasar. En ocasiones el sol quema. La piel. Provoca una herida. Se abre una herida. Y se empieza a pudrir. Y aunque nosotros raspemos y solucionemos ese problema. Con el paso del tiempo se genera alguna enfermedad sistémica. Ojo con esos pequeños detalles. Así que es cuidadoso que tú procures que no se te están quemando las plantas. A veces los tallos tienen esas manchas. Cuidado con las manchas de sol. Porque se generan heridas que luego son un problema de pudrición. Si cae agua de lluvia o agua del riego. Si no nos damos cuenta de que está esa herida. Importante. La deshidratación y la pudrición no son lo mismo. Si tu planta está blanda. Evalúa que esté deshidratada. Y que no esté podrida. ¿Sale? Que no se esté pudriendo. No se pierden las plantas así. Es muy raro. Solo que sea una planta bebé como esta. La vas a perder. Que se te seque completamente. Pero es muy raro. El descuido que tenemos tiene que ser enorme. Se pierde más fácil una planta por pudrición. Porque avanza muy rápido. Que por deshidratación. Y hay videos en el canal de cómo tratar la pudrición. Entonces ya para cerrar este corto video. Esto te pasa por no regar. Por mucho sol. ¿Cómo se soluciona? Pasa sombra. Se va a tardar dos, tres meses o más. Pero se va a recuperar. No compres nada. No es necesario. Pregúntate tú cuál es la prisa que tienes en que se solucione en una semana. Cosa que es imposible. Hay gente que las mete con aspirinas y no sé qué, no sé qué. Yo en lo personal, ojo, punto de vista personal. Digo, ¿para qué? Pero bueno, allá ellos. No hay prisa. Deja que la planta siga su proceso natural. Manténle sus hojas limpias. El riego necesario. Si vives en una zona de frío. Bueno, toma en cuenta que tarda más en secarse su sustrato. Y también se puede poner blanda por otras cosas. Puede que estés en una zona de mucho frío. Cosa donde no te recomiendo tener esta especie de planta. Ya te lo he mencionado antes. Y puede que esté en un estado de hibernación. La planta tira sus hojas y se pone blanda. Y las hojas amarillas. Las hojas amarillas no siempre son por hongo o de humedad en el ambiente. Muchas veces es por esto. Porque está deshidratada. Ya te mostré ahorita. Hay hojas prácticamente quemadas. Cuidado con el sol. El sol está muy fuerte ahorita. Incluso si tienes botones florales que están saliendo. Y ves que el sol te quema un poco tu planta. Cuidado porque a veces marchita esos botones antes de salir. Y se caen con todo y la coronita. Es decir, se provoca una herida. Y hay una bifurcación para otro brote de rama. No para otra flor. Entonces cuidemos las coronillas que envuelven la flor. Porque se cae la flor y ahí viene otra flor. Pero si el sol nos marchita esa parte. Se cae completamente ocasionando una herida en la rama. Así que protege con malla sombra o con solamente sol matutino. O pasa directamente a sombra. Asunto arreglado. La deshidratación se quita así. Regando y pasando a sombra. Ya está. No me repito más a mí mismo. Ya está. Es todo. No hay remedio mágico. Disculpame si esperabas un remedio mágico. Esto soluciona la duda de por qué mi planta está blanda. Solucionando dudas. De eso se trata en estos videos. ¿Por qué mi planta está blanda? Porque probablemente está podrida o tiene deshidratación. Está deshidratada. Ya viste cómo es el riego. No necesito mostrártelo. Creo que se entendió claramente. Pasamos y un buen riego. Bueno, te lo voy a mostrar por cualquier cosa. Te muestro cómo acostumbro a regarlas yo. Mira. Simple. A ver que estoy a una mano también. Sin miedo. Que se inunde bien el sustrato. La planta ya está bien enterrada. Que si es mucho. No pasa nada. Ay, le cayó agua el teléfono. Que si es mucho. No pasa nada. Mira. Ahí está. Sale por los agujeros de drenaje. Y ya. Ya se escurrió todo. Ya se escurrió todo. Déjame seco aquí. Listo. Ahí está. Se escurrió. Esto está completamente húmedo. Ya está. Bien mojado. No se encharcó. Porque mi suelo drena bien. Es pura tierra de hojas. ¿Lo ves? Lo ves claro. Súper clarito. Ahí está. Bien mojado. Sin miedo. Regar. Sin miedo incluso. Puedo abrirle un poquitín más. Y puedo. Y vas a ver. Como solito. Lo va a volver a absorber. El agua sale por abajo. Aquí se estancó un tantito. Podemos incluso presionarle. Y ya está. Bien, 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 bien humectado nuestro suelo. Sin miedo. Sus hojitas las podemos mojar. ¿Por qué? Porque no va a estar en el sol. Hoja mojada. Le pega el sol directo. Se quema. Pero esta no va a estar en el sol. Va a estar acá con buena iluminación. ¿Sale? Procura que sea en el exterior, por favor. Debajo de algún techo por ahí. Ahí utiliza un poco la creatividad. El espacio que tengas. Y nada. Asunto resuelto. Así de fácil. Y ya por último, como conclusión. La jardinería es simple como la vida. Si metemos el sentido común, la lógica, la conciencia plena de que estamos ahí y la responsabilidad. De ahí en fuera no requiere mucha ciencia. No le busques más. La jardinería y la vida es lo mismo. De verdad es lo mismo. Somos atentos a algo y vamos a tener resultados maravillosos. Somos desatentos y la vida y la naturaleza nos va a decir. Aquí está tu falta de compromiso con la naturaleza. Aquí está tu falta de entusiasmo al vivir. Esto es todo. Aquí te lo demuestra. Pero, como en la vida, todo tiene segundas, terceras, cuartas, quintas, veinte oportunidades de más. Así que vamos a salvar esto. Esto yo te lo voy a actualizar dentro de un mes. Así es. Hay que esperar dentro de un mes. Te voy a decir. Hey, mira. Aquí están las plantas que se estaban deshidratando en tal video. Y te pondré el video arriba este. Para que lo veas. Dentro de un mes te voy a mostrar resultados. Pues nada. Disfruta de la jardinería. De la vida. Si este video le sirve a alguien, compártelo. Recuerda no hacer caso tanto de lo que ves por ahí en Facebook. Cuidado. He visto gente que le termina metiendo fertilizantes a una planta deshidratada. Dios, las terminan matando. Cuidado, cuidado, cuidado. Primero utiliza la lógica y el sentido común, por favor. Nos vemos pronto. Adiós.